Ahí mi madre, qué oreja. Digo, qué caricatura, ¿eh? Ok. Es algo, estuvo perfecto. Bienvenidos a mi silla de la muerte. Estoy soñando, papi. No, todo bien, vamos arriba. Sí, sí, sí. ¡Bien! No te imaginaba, tú te lo ves tanto en TikTok, ¿eh? ¿Es verdad? Sí, sí. Ya me conoce de TikTok. ¡Esa! ¡Fulpul! ¡Guau, gracias! Tu apoyo es muy apreciado. Algunos tienen que estar pendientes de lo que ven ahí. ¡Oh, claro! Cuando yo me acerco. A ella le encanta dibujar. Mmm, vaya, claro, sí. Se me fue por el lado que no. No, no. No, no. Ok, ahí viene el DAWN. No, ya yo la dibujé ahí. Buenas. Ahora está buscando a él, mi mirada para decirme... Ay, pase para otra. Cuidado, cuidado. Disimulame la nariz. Ahí mi madre, qué oreja. Digo, qué caricatura. Qué caricatura, ¿eh? Qué caricatura. ¡Suscríbete al canal! ¡Y! ¡Oh! ¡Pink! ¡Vamos arriba! ¡Tarán! ¡Gracias por confiarme con sus rostros! ¡Párense aquí! ¡A foto! ¡Tres, dos, uno! Guys, don't forget to hit the like button and subscribe at the bottom. I have a lot of content that's coming up and I wouldn't want you to miss it. Take care. On to the next one.